Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía Más que destruye la incendidumbre que estoy pasando Y es que la nieve cuelga los años, mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la vida Que a veces yo te voy a extrañar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Que la noche sea tan solo de los dos Y cuando venga la aurora llena de goces Yo solo soy yo, se juntan en una sola tu alma y la vida Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la vida Que a veces yo te voy a extrañar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Soñando contigo Queriendo que esté cumpliendo el idilio Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No se te duda, persiste el reto Solo corazón es para los dos ¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos! ¡Juan Carlos! Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro elirio Yo esperaría mil años si fuera tu condición Pero el tiempo va volando Ven y calma mi pasión, oye mi amor Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro elirio Y así muy juntos volverás a sentir que Se funde tu alma y la mía En un abrazo, un idilio de amor Y esto es puro talento No tiene talento, no es muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa televisión Tiene un tracero que causa sensación No tiene talento, no es muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa televisión De un tracero que causa sensación Sabo Aquí está la chaca con la idea que es mucho mejor Y le trae la historia de una mamita en televisión Que con su tracero supo ganarse la admiración Clauso Entre los artistas contentos de un gran esplendor Y entre las artistas gran simpatía por la razón De que ya su cuerpo no era su cuerpo y no su valor No tiene talento, pero es muy buena moza 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 Mira, 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 pero es muy elegante Mira, 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 pero es muy elegante Será que ella tiene una cosa preciosa Pero mira, mira, mira como son las cosas Mira, mira, mira como son las cosas No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero es muy buena moza Mira, mira, mira pero es muy elegante Pero que ella tiene una cosa preciosa Pero que mira, mira, mira como son las cosas Buenas noches, gracias a todos ustedes